qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de gashin impact estamos de vuelta en el segundo día de uno de los mejores eventos loco las champiñones uno de los mejores eventos que puede jugar en el juego la neta buenísimo vamos a ver que miren esto es nuevo va a haber con un tipo de bracket para la competición a ver bueno mejor primero vamos a hacer esto porque probablemente podamos sacar probablemente podamos sacar más este más pokemones no si podemos sacar más pokemones ok vamos para allá vamos para allá porque podemos capturar más ok y viene bien tener otros elementos porque a lo mejor podemos escoger en los combates podemos saber contra quién vamos y así acomodar ahí nuestros elementos no pero excelente excelente vamos para acá y creo que no va a ser aquí no va a ser acá abajo debe ser abajo loco ahí está abajo lo podré capturar así porque ahí lo están molestando los los gilis no no le pegué y ahí se me hace que le voy a tener que ayudar gente a ver ah no listo bueno vamos a matar a esto ok donde está el otro a ver vamos a buscar al otro gente es aquel que está ahí arriba si va si es aquel ok pues de aquí le damos eh escondiditos no de aquí de aquí listo ok sencillo eh uy mejor me hubiera callado cual sencillo mejor me hubiera callado ok de aquí si no eso jajaja ok otro hongo pyro mmm bombina artificial suena bien eh cabezudo verderón sin albur hongo obediente floreta precoz floreta precoz que onda con los nombres ok bueno y hicimos esto imagino que podemos cobrar recompensa excelente oh el funcidex oh muchísima creatividad eh con los nombres ok eh tenemos aquí ok vamos a esto que es de acomodar las gelatinas está curadillo eh está curadillo este de acomodar las gelatinas vamos para allá esto lo estamos haciendo para prepararnos gente para la competición no no sé que 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 tan difícil este no creo eh no creo que esté difícil son los primeros combates pero más vale tener más este pokemones preparados eh entonces vamos para acá vamos a estos ya no se pueden entrenar no ya no los podemos sacar más nomás tienen una habilidad ok yo creo que después las voy a leer ok tengo intercambiar tengo una de estas necesito tres necesito tres azules tres azules aquí así ok sencillito sencillito ¿no? y este aquí y listo y ahí funki evoluciona excelente que sigue eh ok tenemos un predefinido necesitamos tres naranjas aquí aquí y luego hacemos esto y lo hacemos esto facilito ok muy bien entonces ya tengo más protos esto me gusta aquí aquí ¿esto qué era? despierta el potencial despierta el potencial de un floteón con un máximo de siete movimientos ah ok tenemos que volver a reintentar estos eh bueno si me faltan si yo creo que esto después lo reintento ahorita no tiene caso ok combate ya me dijeron por ahí tenemos combate, ataque y defensa pero defensa es defensa pero vamos a irnos a la competición loco ok vamos a irnos a la competición ¿y dónde era? espera hasta el día siguiente a las ocho o diez horas ok de todos modos día siguiente ocho de todos modos esos de de combate y defensa pues ya saben de qué van ok entonces mejor vamos a hacer la competición si no es muy larga para no ser tan largo el video si no es muy larga hacemos también el de ataque y defensa si no la dejamos hasta ahí de todos modos ya saben cómo está el rollo ustedes lo van a tener que hacer torneo a lo mejor hay hay un poco de historia ¿no? o algo así a ver bueno yo creo que a lo mejor hay un poco ok a lo mejor hay un poco de intro ¿no? a lo mejor hay un poco de intro porque como es el primer día es el inicio de la competición a lo mejor nos van a explicar ciertas cosas y ya los siguientes días que se abren competiciones yo creo que ya no van a decir nada ¿no? es el inicio de la competición el inicio de la competición el inicio de la competición que está haciendo la competición el inicio de la competición es el inicio de la competición 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 me encanta la música el inicio de la competición me encanta y si no también va a participar no, no creo gente a ver aquí hay algo aquí hay algo algún misterio ¿no? participa en el torneo ok ok primer oponente aquí están los enemigos miren entonces uff requerido ok este me lo piden me lo piden a fuerza ¿no? el electro va este va y yo creo que el crío así yo creo que así vamos a ver qué pasa que chingones tuviera que agregar algo permanente al juego de esto y que fueras escalando tus a tus este a tus hongos estiré chingones a tus pokémones derrota a tu oponente ok cabeza bombo ok ok vamos a empezar me gusta el geo ahí lo borrar wow lo que mete lo que mete el geo loco de hecho se los voy a volver a tirar ya me mataron a uno lo que mete el geo eh no le pego ah es que era geo ese no me fijé gente mala mía es que hay que fijarse a ver vamos a matar a ese vamos a tirarle el electro ahí muérete ya ahora sí eh según yo vi que me mataron a uno ¿no? bueno a parecer no pero se acabó loco que sepa quién manda retirada no es igual que Pokémon ¿no? es igual que condición retirada ok vamos a salir eh si ya no sigue nada más hacemos la la de combate y defensa eh tenemos tiempo no se hace tan largo el video bueno no yo creo que a lo mejor hablamos con Zino confirmo es muy divertido loco ah y ahora son amigas o qué ¿no? Bueno, ha empezado por eso. Si, si se hace el partido de la pelea, ¿qué tal de mí? ¿Qué tal de mí? ¿Qué tal de mí? ¿Qué tal de mí? Ok, más entrenamiento, ¿eh? Eso es bueno. Ok, eso es bueno, ¿eh? Así que se van a hacer más... No sé si van a sacar nuevas habilidades o... Ok. No hay nada de usar. No hay普通 de los frutas y al çile. ¿Cómo si te gustó? ¿Quién es una cosa que se usa? Si... ¿Eso es que tenemos que tenerlo? ¿Quién quieres que te guste? ¿Quién le guste? ¿Quién es un sueño? ¿Quién debe dejarlo? ¿Quién debe jugar? ¿Quién debe estar conmigo? ¿Quién debe tenerlo? Eso me recordó al meme de la Paimon mamada, ¿no? Sí, 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 sí. Y se va a poner bien loco, ¿no? A ver. ¿El poder de la amistad? ¿Dónde he escuchado eso? ¿El poder de la amistad en Digimon? ¿En Digimon escuché eso? O en Pokémon. ¿El poder de la amistad? ¿O fue Naruto, gente? ¿Dónde he escuchado eso? Déjenme en los comentarios si alguien sabe. Me suena. Ok, apágalo. ¿Acaso Cautilia dispone de algún tipo de tecnología poderosa que desconoce el resto de los seguitos? ¿Qué es eso? Simplemente hay que irnos de chill por ahí con los hongos, ¿no? Para crear lazos. Lazos de amistad. ¿Qué? 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 Otra cazadora de Pokémon ese ¿Será personaje nuevo? No creo, ¿no? No creo, ¿dos personajes nuevos en un evento? No creo No creo, pero quién sabe, gente Vamos a ver de qué se trata Si brincamos aquí, ¿qué? Vamos, es acá arriba Bueno, arriba y bajamos, ¿no? Acá Si ni hay nadie, loco Ah, son niños Ok Ah, ¿no? O sí Cuando eran los niños y llegó ella, ¿no? Nah, eso me suena raro, ¿eh? Nah, eso me suena raro No lo sé, Rick No lo sé, Rick No lo sé Pero, hoy en el pasado, se pasa a la No me suena raro El problema no me suena raro No, la verdad Es que la verdad Es que, la verdad Es que, la verdad No me suena raro No me suena raro No, es que la verdad También locochona la morra ¡Chale! ¿Qué onda con la morra, eh? ¡Pardas cachetadas, eh! ¡Qué vieja loca! ¡Pardas cachetadas, eh! 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 ¿Dónde es? ¡Pardas cachetadas, eh! 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 ¡Para argile! ¡Ah, bien! ¡Para argile de colorente! ¡Para argile de color! ¡Ya, dice! ¡Para ahora como vez! ¡Paraовать una carta! Ok, vamos a ver con qué nos toca, ¿no? Vamos a ver quién sigue. ¿Y alguien nos está observando? No. ¡Zouka! De seguro nos enfrentaremos a Miko en la semifinal o algo así, ¿no? O a Laila. Laila solo tiene que quedar... Creo que tiene que quedar a cuartos nada más para poder quedarse con los hongos. Entonces seguramente Laila también la enfrentaremos y le ganaremos, pero... Ya que ella pase los cuartos para que todo el mundo se quede con los hongos y sea feliz, ya saben, ya saben mi horto cómo es. Ok. Listo, gente. Entonces, no sé si... A ver, ¿cuándo es la segunda ronda? A ver. No sé si es mañana. Laila. Ok, es mañana, ¿eh? Un guanemo es su principal. Perfecto. Son varios enfrentamientos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Vaya que son como cinco o seis. Excelente. Y acá... Tenemos... Bueno, son los de combate. Muy bien, esto ya lo hicimos. Bien, gente. Este... Vamos a dejar hasta aquí. Los de combate... Eh... Los voy a dejar ahí. Es más, voy a dejar los de combate ahí por si mañana... Para no hacer más largo el video. Si mañana no hay, este... Historia como la que hubo hoy, pues me da tiempo de no hacer un video tan largo y hacer esos combates. Sobres. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Sobres. Sobres.